Porque estamos hablando a día de hoy de Brasil y Argentina como dos de los grandes candidatos a nivel mundial para ganar la próxima Copa del Mundo. Argentina logró otro título en la era de Scaloni y continúa lo que es una era histórica en la selección moderna de la Luis Celeste, ya que no solamente estira su invicto, sino que además logra otro título de cara a lo que es la preparación hacia Qatar 2022. Y el Mundial lo pone como uno de los grandes candidatos. Su preparación así lo hace, su rendimiento, su nivel, sus alternativas. La selección argentina está mostrando un nivel espectacular, ya no solamente sabe sufrir, sino que compite muy bien y gana los partidos. Pero claro, esto no es lo que opinan todos. Y en los últimos tiempos ha surgido desde diferentes puntos de Europa comentarios que tienen que ver con los seleccionados sudamericanos, como por ejemplo el caso de Luis Enrique o el caso de Mbappé. Hoy vamos a tratar de hablar de esas situaciones respondiendo algunas cosas y teniendo en cuenta lo que logró Argentina y por qué es tan importante. Luis Enrique en su momento había comentado ante la pregunta de no tienen que jugar contra rivales sudamericanos y él dijo no. O sea, tenemos a los mejores rivales en Europa y con los de acá nos alcanza, con los de acá estamos bien y con los de acá vamos a seguir compitiendo. El mejor fútbol está acá. Es básicamente lo que respondía el entrenador de una España que es uno de los grandes candidatos. Y España hoy es uno de los cinco grandes candidatos al Mundial. Francia, con Mbappé como representante, Francia es tal vez uno de los dos máximos candidatos junto a Brasil, vigente campeón del mundo y una de las grandes figuras a nivel mundial a día de hoy, comentó que Brasil y Argentina no tenían partidos de preparación a la altura de lo que significa un evento como Qatar. Mientras ellos se enfrentan entre sí, se enfrentan a rivales top y tienen una preparación a la altura de semejante acontecimiento. Ya que para él, el fútbol de Sudamérica, estaba hablando de selecciones, lo cual aparece como algo raro, el fútbol de sudamericanos no está tan avanzado como sí lo hace el fútbol de europeos. Si estaba hablando de las ligas, puede llegar a tener razón y la verdad que la tiene. Ahora, si estaba hablando de selecciones, la realidad, por ejemplo, lo de ayer contra Italia nos muestra otra cosa. La selección argentina tiene 32 partidos invicta porque sabe competir, porque lo hace muy bien. Más allá de los rivales, enfrentó a Uruguay, enfrentó a Perú, enfrentó a Venezuela, enfrentó a cada rival de Sudamérica y lo hizo con mucha competitividad. Gana en Uruguay después de muchísimo tiempo, gana en Perú después de muchísimo tiempo, gana en La Paz-Bolivia tras muchísimo tiempo, gana en Venezuela tras muchísimo tiempo, gana en el Maracaná por primera vez una final en toda la historia, gana también en Wembley por primera vez en toda la historia, gana frente a un rival europeo después de 5 oportunidades sin lograrlo. También venza a Italia por primera vez en los 90 minutos en toda la historia. Algo estará haciendo bien la selección argentina como para considerarse a sí misma como gran candidata de cara al Mundial. Y aunque la tradición de la selección argentina es llegar de punto, porque así tuvimos mucho mérito en el último Mundial ganado por la selección, donde en 1986 sucedía que los principales rumores apuntaban a que Bilardo se podía ir antes del Mundial y que la selección no jugaba bien. Bueno, muchos quieren reexplicar eso, pero la realidad hoy es otra. Argentina es uno de los grandes candidatos porque sabe cómo competir, porque tiene jugadores muy buenos en la titularidad con grandes rendimientos. Dibu Martínez es un excelente arquero que podría tranquilamente atajar en uno de los grandes equipos de Europa. Guti Romero es a día de hoy un top 5 a nivel Mundial entre centrales. Está a un nivel espectacular, no solamente en la selección, sino a nivel Premier League. Otamendi, Molina, Talafico, Acuña en su momento cuando está. No desentonan paredes, lo hace muy bien en la mitad de la cancha cuando está presente. Y así se acompaña junto a Depoli y Lochelso como uno de los grandes mediocampos que podemos encontrar en el mundo de las selecciones nacionales. Lautaro Martínez está a un nivel brillante, uno de los grandes delanteros que podemos encontrar en el panorama mundial. Lionel Messi está en uno de sus mejores momentos de la era moderna. Está a un nivel de brillantez de cerebro, de distribuidor, pero además de jugador desequilibrante. Más allá de que el físico ya no es el de 2012, ya no es el de 2009 mucho menos. Sino que es un Messi de 2022 renovado y que ahora con el físico en otro momento, con una situación donde podrá ser una pretemporada y prepararse muy bien para lo que se viene, para los desafíos que se acercan ahora. Bueno, es algo para ilusionarse. Di María ya ni hablar, comodines como el caso de Nico González que aparecen y son muy buenos. Casos como por ejemplo el de Dybala que casi no tiene minutos en la escaloneta pero cuando está presente muestra su jerarquía. Y así tenés muchos suplentes posibles, jugadores que como alternativas entran y demuestran que están en sintonía con el equipo titular. Escaloni logró armar un grupo humano y futbolístico espectacular y es hoy una de las grandes figuras del fútbol mundial en cuanto a selecciones. Cuando Mbappé, cuando Luis Enrique, de alguna manera y tal vez sin creerlo, tal vez por algunos modismos, algunas formas, subestiman en cierta manera lo que hace el fútbol de Brasil y de Argentina a la hora de hablar de equipos de selecciones, es un problema. Porque estamos hablando a día de hoy de Brasil y Argentina como dos de los grandes candidatos a nivel mundial para ganar la próxima Copa del Mundo. La selección nacional argentina no solamente mantiene un invicto histórico, no solamente sigue rompiendo rachas, sino que se prepara muy bien para lo que es su próximo desafío, su gran desafío que es volver a ser el dominador del fútbol mundial como le sucedió en 1978 y 1986. Brasil quiere volver a ser campeón como no lo logra desde el 2002. Argentina lo hace con títulos en el camino. Brasil con una preparación que lo posiciona como uno de los seleccionados a tener en cuenta. Mientras tanto, Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, España y tantos otros van a posicionarse como el mejor fútbol del mundo de cara al próximo mundial. ¿Vos qué opinás? Te quiero leer en comentarios. ¿La selección argentina y brasileña están a la altura de los rivales europeos? ¿Así lo demostró la selección albiceleste frente a Italia? ¿O todavía les falta como para alcanzar ese nivel? Soy Giacco, me despido y muchas gracias por acompañar en otro contenido acá en Bola Div. ¡Gracias!